Una nueva actividad escolar se desarrollaba en la mañana de este viernes 10 de noviembre en el aula rural La Pasadilla, organizada por la Consejería de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ingenio. En la misma participaron unos 45 alumnos y alumnas del SEIP Profesor Carlos Ocas Muñoz. En la cita de instalación, el alumnado pudo conocer el diverso contenido ambiental, cultural y patrimonial de nuestro medio natural canario, que se expone en el aula. Recibieron además una charla divulgativa de Educación y Sensibilización Ambiental a cargo del monitor ambiental Oscar Valerón. Asimismo, se llevó a cabo una ruta interpretativa por la zona de las medianías, conociendo nuestra flora y fauna y permitiendo acercar al alumnado a espacios de interés etnográfico y relacionado con el sector primario, entre ellos la finca de Don José Guedes. El programa escolar de Educación Ambiental seguirá desarrollándose durante el presente curso, con más actividades de interés para seguir concienciando a las nuevas generaciones en el cuidado y apreciación de nuestro entorno.